A mí me encanta este invitado de hoy porque siempre me llena de buenas ideas para decorar mi casa, para verla siempre diferente, para verla como quiero, como la soñé y sin duda es tapizarte y por eso estoy con nosotros su gerente de Nicolás, que hablamos pues con Nicolás Enciso. Nicolás, buenos días, qué gusto tenerte como siempre en nuestro set. Damaris, buen día, buen día a todos los televidentes y claro que sí, siempre tenemos que estar en tendencia y pues vamos a hablar de un tema muy importante, si en este momento ellos están pretendiendo pues obviamente decorar y darle un estilo a ese espacio que tienen en el hogar. Vea, me pasa que yo soy malísima para el tema de la decoración, o sea realmente no tengo gusto de nada, pero siempre quiero ver mi casa divina, siempre la quiero ver diferente y pues hoy vemos en tendencia en el mercado muchos estilos, muchas formas de poder decorar y hoy vamos a de alguna manera a centrarnos en el diseño o en el estilo industrial. Exactamente, entonces esto empezó hacia los años 50 en Nueva York, pues obviamente las empresas tuvieron que irse a las afueras de la ciudad, entonces quedaron muchas bodegas o empresas desocupadas, la gente lo que hizo fue alquilarlas por lo económico que quedaban en ese momento. Entonces le da la característica de vivir en un ambiente industrial, pero obviamente que se vea cómodo, que se vea pues obviamente bien, bien esto, que le de esa calidez de hogar. Que le de confort. Exactamente, ese confort. Entonces lo importante de ese estilo industrial que hay que tenerlo en cuenta es que vamos a manejar, digamos él tiene sus características como cada uno de sus, de cada estilo. Entonces en este vamos a encontrar mucho, mucho, mucho hierro forjado, vamos a encontrar mucho color negro, vamos a encontrar incluso también mucho, mucho concreto y vamos a encontrar en temas ya de, de, de tapicerías, pues mucho lino y vamos a encontrar también mucho cuero. Me gusta, sabes, este, este estilo de, de decoración me parece divino, me parece que es un hit, que sale con todo, que no se pierde pues en el tiempo y que además es más como para las personas, digo yo, como para las personas solteras, como para las personas que tienen, muy jóvenes, ¿verdad? Que de pronto su estilo ya va, las personas mayores son un poco más clásicas, pero las personas jóvenes y solteras pues se arriesgan un poquito más en ese tipo de decoración. Exactamente, tú has dicho como esa parte, parte fundamental del tema y es que esto no va, digamos es atemporal, es decir, no es sobre un tiempo en específico, sino que siempre va a estar o va a perdurar en ese momento, en ese lapso de tiempo que tengamos esa decoración. Entonces, es importante lo que tú decías, este estilo se presta para que lo combinemos o lo mezclemos con otros estilos que no son propiamente del estilo industrial, entonces ahí vamos a encontrar algo más ecléctico, algo más nórdico, que va a hacer que el espacio tome algo más personal de nosotros. Vea, tenemos aquí unos cojines y creo que esto también tiene que ver con los colores que se usan en los estilos industriales, ¿no? Porque veo, según las imágenes que también mostrábamos, son el negro es primordial, el gris, de pronto algo de un color madera, pero la madera cruda como tal. Color natural, exactamente. O el color natural como tal de la madera, entonces son colores que pegan perfecto también. Exactamente, entonces, como te decía, hay que darle ya el estilo que queremos darle a la sala como tal o al espacio que estemos decorando, entonces vamos a encontrar muchos colores tierra, por eso de pronto hay un verde, hay grises, entonces no solamente nos vamos a centrar en eso, en marrones, gama de grises y azules, incluso también se usan mucho, sino que también podemos ser un poco más atrevidos, por eso hay un palo de rosa en este momento. Entonces, no hay, digamos, algo que nos centre o que nos deje como que tiene que ser así, sino que nos da espacio a que podamos nosotros darle ese estilo personal. Cualquiera que habla o ve tapizarte dirá, bueno, pero solamente es el tema de maderas, pero tapizarte también puede ayudarte si quiero un estilo industrial. Exactamente, entonces, ¿cuál es la idea, Damaris? Que la gente sepa que podamos darles ese toque personal a sus espacios, entonces ¿qué es lo que yo quiero? Que podemos orientarlos desde el tema mobiliario, ¿sí? Y el mobiliario, cuando digo mobiliario, es desde muebles, de pronto... Comedores, accesorios. Exactamente, comedores, accesorios, cortinas, persianas y todo el, digamos, todo el tema decorativo que se hace en los hogares, entonces todo eso lo podemos hacer. Y entonces es importante también, que creo que se alcanza a notar acá, es que en este tema de la decoración en tipo industrial se va a ver mucho el ladrillo destapado, entonces no sé si de pronto lo has visto, que es en obra gris y todo ese tema. Así es. Lo hace ver un poco más relajado, como tú lo decías. Mejor dicho, lo que hay que hacer es ir a tapizarte, seguir las redes sociales de Tapizarte Galería, buscar la asesoría de Nicolás, quien sin duda siempre está listo para que podamos tener toda esa información. Y ojo televidentes, porque estaremos obsequiando también estos cojines que tenemos aquí en nuestro set, estos cojines serán para nuestros televidentes, les estaremos contando cómo los vamos a entregar para que ustedes se inscriban y puedan hacer parte de esta gran ruleta con los cojines de Tapizarte. Nicolás, gracias por haber estado con nosotros y como siempre por darnos muy buena información. Gracias a ti, Damaris, y bienvenidos a todos y estamos ahí atentos para atenderlo.